Planeta presenta Mañana maldita Gracias a Exígete Innova UPC Claro Banco Falabella Te hablamos mirándote a los ojos Casino Black Galletas Con máximo sabor a chocolate Martegiro Buenos días Bienvenidos a la mañana maldita Hoy, 27 de junio del 2017 Miércoles No, martes Martes, perdón No se falté Martes 27 de junio del 2017 Aquí arranca la mañana maldita Con la presencia de Daniel Marquina Susanto Y Gonzalo Torres en la conducción A gusto Papá Robles en la producción No vamos hasta las 9 de la mañana Gracias por estar ahí a través de los 107.7 De la FM en Límica ya nuestra señal Clásica 90.9 en Asia 95.1 de la FM en Arequipa Buenos días Arequipa Gracias por estar a través del player En la página web www.planeta.p En el interior del país O en cualquier otra parte del mundo Arrancamos con algo que nos trae Calvin Harris Aquí Aplaneta Summer Tu música en inglés Seis de la mañana con nueve minutos Seis y nueve Tú estás acá en la mañana maldita Oye, ayer estaba saliendo de la radio Cuando terminé prora Y le digo a un pata Oye, jálame P ¿Y sabes lo que hizo? Sacó un examen, me puso cinco Me lo dio y se quitó No tiene lógica, ¿no? Bueno, como las nuevas galletas Casino Black Galletas máximo sabor chocolate Rellenas de menta, fresa y vainilla Qué buenas, ¿ah? Qué tal sabor, riquísimas Las nuevas Casino Black Galletas máximo sabor chocolate Encuéntralas en autoservicios Y bodegas, ¿ah? Casino Black Con la mañana maldita Seis de la mañana con diez Seis y diez Tú estás acá en la mañana maldita El día de hoy es santo de Daniel Marquina Y por ese motivo Hoy vamos a hacer un tema Que tenga que ver con cumpleaños En mi cumple En mi cumple me pasó Es el hashtag que tienes que ubicar ahí En el Twitter Arroba Manana Maldita Sobre todo para que puedas Para que podamos nosotros Al toque ubicarlo En mi cumple me pasó ¿Qué puede ser? Te cagaste jato Te rompiste un brazo Nadie se acordó Te enamoraste Etcétera, etcétera, etcétera Te maletearon Te hicieron este Un apanao Etcétera, etcétera Así que ya sabes En mi cumple me pasó También lo podrías poner En nuestro Facebook Mañana maldita En Radio Planeta Ciento siete punto siete Está nuestro Instagram también Está también El 943-748-745 Que es nuestro WhatsApp Donde nos puedes mandar audio Inclusive Y como siempre El fiel Y leal Teléfono de cabina 438-8870 Opción 1 Bueno, un comercial Y regresó Por mi madre Es rico Ahorita quiero un pastel De Siquisapa Una hormiga potona La Siquisapa Atención Un profesional diferente Es capaz de inspirar A los demás Con su talento Atrévete a ampliar Tus horizontes Estudiando en la UPC El cierre es hoy Hoy 27 de junio Es el cierre de la UPC Entra te vas Y postula online Ingresando al nuevo portal Viveupc.pe Exígete Innova UPC UPC con la mañana maldita Atención Que viene Los clasificados De Mañana maldita A gusto Papopa No, en realidad Este Lo que Las experiencias Con los Con los santitos El hashtag Por si acaso En mi cumple me pasó Tiene que ver Con tu cumple En mi último ciclo En la universidad Los exámenes parciales Coincidieron con mi cumpleaños Por lo tanto Me pasé la víspera Y el mismo día Estudiando Y ninguno de mis compañeros Se acordó Eso fue lo que En mi cumple me pasó Feliz cumpleaños Daniel Y que sean muchos más También Ahí está Muchas gracias Sandrita Gabriel Rodríguez Dice Este es rico Agárrate En mi cumple me pasó No estoy seguro La edad Creo que tenía Entre 8 o 9 años Ya Y mi papá Por mi cumpleaños Me llevó un mitin Del APRA Saludos malditos Bueno hijo Ya has cumplido 9 años Pero que clase De padre Te voy a llevar A un mitin Del APRA Hijo Que clase Para que escuchen Las sabias palabras De nuestro líder Alan García Y ojalá Te canten Happy Berdy En mi cumple me pasó Que se juntaron Dos flacas Que estaba Afanando En ese tiempo Dice Alan Y Livia Poma Me tuve que hacer El loco Y no hacer nada Con ninguna Épocas aquella De juventud Que gozaba La vida La vida Melek Galvani Gran colaboradora De la mañana maldita Dice Mi cumple me pasó Y me pasará Cuando entré a la universidad Cada fin de año En exámenes finales Siempre caí en mi cumpleaños 16 de diciembre Fe esa vaina Pero bueno Son cuatro añitos Cinco añitos Pero se pueden postergar Los cumple O sea El cumple no Pero la celebración La celebración sí Enrique Gagami Mi cumple me pasó Que a veces cae El mismo día del padre Y lo celebre doble Esta vez 19 de junio Buena Buena A veces toca A veces toca Este Joshua Que nos pone En mi cumple me pasó Se olvidaron totalmente Y se acordaron Al día siguiente Si alguien Dice que es el 28 Del 7 Me imagino que debe ser No sé Porque ha puesto Atención 28 7 08 No entiendo De repente es marciano Tiene otra fecha Si de repente La computadora se equivoca Por si alguien me saluda Dice acá Ya Bien Ya está O sea Igual no te vamos a saludar Te vamos a saludar al día siguiente Así es Son las 6 de la mañana Con 28 6 con 28 ¿Tienes ahí uno más? No Ahí no más Entonces Nosotros ponemos Unas canciones locas Y regresamos Con más Mañana Maldita Hay tía portola Baby Witch Vamos a pararle bola Más adelante Con las viejas Vamos a seguir revisando Todo lo que nos llega A todas las plataformas Que tenemos acá Todas las redes Tanto de Planeta Como de Mañana Maldita Así que esto se pone bueno Don't like con los Black Eyed Peas Para un recuerdazo loco Y regresamos con más Aquí en Planeta Tu música En inglés Así como te gusta ¿Cómo así que te colgó? En mi No, pero lo que pasa es que me colgó Me colgó en el tendedero No, pues No tiene lógica Como las nuevas galletas Casino Black Máximo sabor a chocolate Rellenas de menta Fresa Y vainilla Encuéntralas en autoservicios Y bodegas Las deliciosas Las ricas Las buenazas Casino Black Que están con la mañana maldita Hoy quiero mi torta De Casino de menta ¡Qué rico! ¡Qué buena! ¡Ay! ¡Uf! ¡Qué uf! ¡Uf! Son las seis de la mañana Con cuarenta y nueve minutos Seis con cuarenta y nueve El gato ya está listo Así que hay que llamar ya Lo veo en el techo A la tía La tía Uy, casi pongo una ¿Qué es la tía? ¡Uf! ¿Qué pasa? ¡Uf! ¡Ay, uy! Menos mal que miré ¡Ay! La tía Porola Adelante mi tía ¡Aaah! ¡Nía, nía, 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 nía! ¡A comer pastel! ¡A comer ese! ¡Ay, mi amor! ¡Hapi Verde y tu yuca ¡Besas es poto de araña, mi amor! ¡Ah, qué buena tía! Deseándole un feliz cumpleaños A Daniel Marucuiwi ¡Ay, mi amor! Y acá traigo los bocaditos Por si va a ser una reunión Hoy día en su casa Traigo los petit panes de gato Deshilachado con mayonesa y apio, mi amor Los petit pus Traigo los triples Que es frejol colado gato y palta, mi amor ¡Ala! ¿Qué tal combination? Y traigo las butigarras, mi amor ¿Las qué? Las butigarras, mi amor ¡Pasumarina! Patita de cat con bastante zarza criolla ¡Qué bestia tía! Tú sí eres recontra innovadora Por supuesto, mi amor ¿Qué te vas a comer primero en esta fiesta infantil, mi amor? El triple, mi amor De frejol colado gato y palta El pollo de gato deshilachado con mayonesa y apio O las deliciosas butigarras, mi amor Y con light El triple, tía ¡Ay, mi amor! Primero el triple Por si acaso salen porciones grandes No creas que es un ladrillo pandereta Así es el triple, mi amor Chapa, ahí te va ¡Ah! Haz amar lo que su nombre promete, tía ¡Ay, mi amor! ¡Qué rico! Un triple sabor de... Gato, frejol colado y palta Gato, frejol colado ¡Qué ricura! ¿Cómo se...? ¿Te das cuenta cómo la palta y el frejol colado Hacen como una fusión? ¡Van! Y derriten el gato en tu boca lenta, man ¡Tía, qué extraordinario, tía! Ya no te hagas el... Y cómete el otro también ¿El otro cuál es? El petit pan de gato deshilachado ¡Es rico! Con su mayo mayo ¡Ah! ¡Yab, yab, yab! ¡Ah, su madre! ¡Qué rico! Y ahora para cerrar tu butigarra, mi amor A ver Abre la boca Pero tienes chipola Susasa Criola Eso, no te preocupes que viene con una copita de Listerine Ya Abre la boca, mi amor ¡Ah! ¡Ah, su tía! Que este no es... Es de otro mundo, tío ¿Y tus gargaritas? ¡Ah! Escupe aquí Muy bien, mi amor ¡Mmm! ¡Fresco, como una lechuga! ¡Ay, mi amor! Ya puedes besar a tu novia ¡Claro que sí, tía! De los tres ¿Cuál ha sido el mejor para ti, mi amor? ¡Los tres! ¡Empate! ¡Empate! ¡Ay, mi amor! Con eso me voy directo, mi amor Ahorita me voy a Casa Gumé A decirle Estos son los tres sándwiches que te dije Que los pongas en tu estrado, mi amor ¡Ay, tía! ¡Me voy, mi amor! ¡Oye, y mi gato! Se había olvidado la tía Se había olvidado la tía Felizmente Ayer tomé una sopita Me quemé la boca No siento nada Nosotros regresamos con más Mañana Maldita Esto es Planeta Tu música en inglés Eso, así, así Abajo, abajo Chipo Rechicero ¿Perdón? Chipo Rechicero Chipo Rechicero, claro Estaba hablando de Harry Potter De ayer, ¿verdad? Claro que sí Chipo Rechicero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Daniel Marcuaz Se me va la voz ¿Qué pasa, Daniel Marcuaz? Pero tengo la voz de Guido Lombardi siempre 6 con 56, amigos 6 con 56 Escúchame, Marquita Tenemos también Cositas que nos han llegado al WhatsApp Ahí, lo máximo Hoy el hashtag es En mi cumple me pasó Por ejemplo César Natividad Julito César Natividad Dice La pasé bien tranqui en casa con mi enamorada No hice nada de nada Porque estaba aún con muletas por mi accidente Pero mi próximo cumple Si me destruyo Feliz cumple, Marcuilas Gracias, papá Ay Ay, y acá tengo acá mientras carga Pablo César el Fénix Es Pablo el Fénix En mi cumple me pasó Que fui al cine con mi ex Y cuando di mi tarjeta No nos cobraron las entradas Feliz cumpleaños, señor Feliz cumpleaños, señor Bien, bien En mi cumple me quedé impactada Ya que mi padrino Vino a mi casa y ni he enterado que era mi cumple Y así conmigo rico el hombre Feliz cumple, Daniel, también Soy Mel Un beso para ti, Mel Qué buena El tío llegó y tú dijiste Ay, mi padrino siempre se acuerda A ver, qué rico Qué rica comida Oye, voy a borrear nomás Ay, ay, ay Teo Camargo Pone acá En mi cumple me pasó Tenía 10 años Y contrataron a un payaso cargoso Mi viejo terminó pegándole Por meterse Por meterse con su peso Ah, el payaso se burló del papá Dijo Que baje de peso este papá panzón Oye, yo te contrató Me voy a ponerle acá al centro Toma pa' que tengas Lo bombearon Marito, soy Jorge Mi cumpleaños nadie se acordó Hasta dos días después, dice Manja Nadie Pero hasta dos días después Oye, tú ves Tu santo no era Oye, hijo Algo pasó hace dos días No sé si no me acuerdo Nací, pe vieja, nací Ay, verdad Ay, Dios mío Cómo nos hemos olvidado Dios mío En mi cumple me pasó Que cuando cumplí 8 años Me hicieron una fiesta Y a la hora de la foto Se fue la luz No vino hasta el día siguiente Solo tengo tres fotos ese día María Paulina, dice María Paulina, Dios mío Yo te voy a contar lo que pasó Una vez un cumple mío Un día como hoy Pero hace mucho, mucho tiempo Llegaron mis amigos de la universidad Estuvimos en mi casa Sacaron un que otro licor Se olvidaron de los anguchitos Y empezaron a sacar más licor Y llegó una tía Esa tía que suele contarle A todos tus amigos Cosas que tú hacías de chiquito Y le cuenta a los más pesados todavía A los más ladillones Les cuenta Oye Gorda, le dice a mi mamá Gorda ¿Te acuerdas cuando un día Lo vestimos de mujer Cuando era chiquito? Y mis patas Silencio total Silencio total Esperaron que se vaya la tía Chao, cuídense Esperaron que se vaya mi mamá Y Ya, desde ahí digo Hay cumple para mis amigos Cumple para mi familia Ya Juntos no Ahora, explícame una cosita ¿Por qué hacías eso contigo? No tengo idea Era bebito Mi papá Dice que mi papá un día llegó Y quiso tumbar la puerta a patadas Que eso no se hace con el niño Pero, ¿no le has preguntado a tu madre cuál era el motivo? El motivo era que quería una niña Y había comprado vestidos de niña Y como yo era bebito Decía, hay que probarle Hay que probarle Hay que probarle a ver cómo le quedaría Dios mío Y justo llegó el señor Marquina Y se ganó con esa Dios mío Y bueno, los que conocen al señor Marquina Sí, sí, sí No le gustó para nada esa situación Y resondró A las dos, este A las dos, este Que habían armado esa situación Con el pequeño Daniel Marquina Cuando era recién No sé, pues Un mojón Un mojón El señor mojón El señor mojón Claro que sí Mira, eh Bueno, nada Nos quitamos Pero nos quedamos con esta también Mira, pasó mi cumple Llegué a casa con mi torta Le pedí a mi papá Que la guarde en la refri de arriba Y en segundo piso Lo puso en el freezer Luego cuando llegó la hora De cantar Todos buscamos la torta La encontramos Y estaba más tiesa La torta Ni velitas se podían peter Era una torta dura La torta dura Me muero Son las siete de la mañana En punto Nosotros ponemos un par de canciones Y se vienen las viejas La recomendación 438-8870 Opción 1 Y sales al aire Disfrutas Gozas Saludas Hablas Ladras Bailas Cantas Todo lo que quieras En el show de las viejas Dentro de un toque Aquí en Planeta Tu música en inglés Ya están bebitas Ya están bebitas Con Colón Atención Gonzalo Torres En despegar.com Solo por pocas días Te devuelven 15 dólares En tus compras De vuelos Y hoteles Ajá Lo único que tienes que hacer Es entrar a la página Despegar.com Elegir la opción Paga desde tu banca Por internet Generar tu código Y terminar el pago En el app De Interbanca Ah que buena Ya lo sabes Con despegar.com Tienes los mejores beneficios Para tu Para comprar tu viaje Y gozar Términos y condiciones En despegar.com Ya sabes A despegar.com .pe Que está con la mañana maldita Si señor Claro que si Ya lo creo Ahora si que vengan Adelante mis viejas Ay morina Ay como estás Antiguo espíritu del mal Como te va Corazón Ay mi amor Porque eres así Mi amor Como estás Gringa trinca Mi amor Ay mi amor Buenaza Estás deliciosa Estás rica Estás regia Estoy como quiero Mi amor Y nosotros ya tenemos Una llamada Tenemos ya una llamadita Aló corazón Hola Hola sobrino Como te llamas Mateo Mateo Mi amor Mateo Te presento a la abuela Ay Mateo Como estás Mateo Mateo Escuchame Mateo Juan Cuantos años tienes Mateo Ocho En que colegio Estudias Mateo En Berkeley School En el Berkeley School Eh Te sabes Existe himno El Berkeley School No No hay himno Al Berkeley School Conventate uno Mi amor Cántate una canción De Rihanna No yo cantar Yo estamos a cantar Nosotros Berkeley School Berkeley School Chi 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 U Así es el himno El himno De Berkeley School Facilísimo A ver como es Repételo Berkeley School Berkeley School Chi 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 Ay, ya, perfecto, hay que hablar con el director mañana mismo porque es muy bueno, es potente Es potente, claro que sí Manda tu saludo, mi amor Le mando saludos a mi mamá, que es su cumpleaños Ay, mi amor, ¿cómo se llama tu mamita linda, mi amor? Merian Merian, un beso para Merian, mi amor, feliz cumpleaños, sobrina Ya, ¿qué más, Mateo? ¿O sea, qué estoy llevando en la lonchera? Ay, no, tus saluditos, pero ya solamente eso nomás, a tu mamá nada más, ¿no? Ay, mi amor Ya está, mi amor, se está dormido, Mateo Se ha quedado dormido, creo que ya se ha... Estoy despierto Ay, ya, mi amor Ay, ya, te diga a tu mamá que tiene cuáquer con Red Bull Ay, sí, mi amor Escúchame, mi amor, ¿qué vas a estar llevando en la lonchera? A ver, entonces Patas de gato Patas de gato Ay, mi amor, qué delicia Me parece muy bien, mi amor Sobrino, entra a tu colegio y hoy día regálale a tu mamá un día portándote bien, mi amor, ¿ya? Te mando un beso grande y feliz cumpleaños a tu mamita Chao Chao, mi amor Ay, lo máximo, Mateo, quiso saludar a su mamá, mi amor Está un poco jato, pero su interés por saludar a su mamá me conquistó el corazón Gringa, tengo hambre Tienes hambre, anda, come Estoy como Cuto Guadalupe Tengo hambre Mi amor, me voy a la mecánica de Pampañaupa, mi amor Están haciendo ahora el ceviche de papel Mi amor, no conozco ningún pescado que papel, conozco basa, conozco perico Son unas nuevas técnicas, mi amor El papel periódico que va para agarrar el aceite, mi amor, de abajo de los carros, mi amor Se hace bolita, se pone en una fuente, se le echa el limón, mi amor Camote, choclo, lechuga, mi amor Cebollita, ay, no sabes la ricura, mi amor Ay, mi amor, vamos, te dejo todo el papel Es papel al olivo, mi amor Ay, mi amor Un comercial Y regresamos, mi amor 7 de la mañana con 25 Marquina 7 con 25 Marquina, ayer fui a comer a la casa en mi pata Ya Como nunca, Marquina, salió un solazo en pleno invierno Ah, qué raro Entonces le digo a mi pata, hoy hace calor, ¿no? Y me dice, hoy, ¿quieres un marciano? Ah, qué rico Uy, yo le digo, ya, pero acá, ¿no? El chistoso me trae un muñeco, Eiti Dame No tiene lógica, ¿no? Pero como las nuevas galletas Casino Black Galletas máximo sabor chocolate Rellenitas de menta, fresa, vainilla Marquina, qué buena, qué rica la Casino Black Encuéntralas en autoservicios y bodegas Casino Black está con la mañana maldita En mi cumple me pasó Es el hashtag de hoy en nuestro Twitter Arroba Manana Maldita En nuestro Facebook En el Facebook de Planeta En el Instagram de Planeta Que es arroba Buena Lucho, que come mucho Soy Pepe Lucho, que come mucho Le vas echando un poquito de rellenito Estas empanaditas El Pepe Lucho está El Pepe Lucho está Haciendo su empanada Esteban Rodríguez En mi cumpleaños me pasó Que justo en pleno tono Se fue la luz Uy, igualito le pasó a Daniel de Arequipa También nos mandó un mensaje Qué piñata, no mami La luz Sí pues En mi cumple me pasó Dice Juan José Rojas Que siempre al soplar la vela Pedían una bicicleta Hasta ahora no la veo Te está soplando mal pues Ha soplado mal, sí pues Renson dice acá En mi cumple me pasó Que mi viejo Se hartó de la bulla Y puso música del recuerdo Para que la gente circule Ya Ya compadre Ya vamos, vamos Mi amor Dame el cassette Sácate los ruleros Ya está Ahora ya se me arrancan Ay, ay, ay En mi cumple Este Dice acá A ver, vamos a ver un bolomito En mi cumple me pasó Un bolomito, un bolomito Hola, loquitos Hola Soy Gabriela En mi cumple pasó De 18 años Que preparaba mi tono Así, súper chera En monstruo Y mi tío se murió Está madre Ni modo Está loquitos Un beso Pero que piña Ese es ser piña Claro Pero bueno Así pasa Me da risa porque Chamares, justo se muere Mi cumple ¿Por qué no se muere Al día siguiente? Al día siguiente A ver, Lucero, Andrea Dice acá En mi cumple me pasó Que dejé mi hígado En la puerta de la disco Previar en el malecón Licor y aire No va bien Saludos, amigos No pues Maldito, soy Karen Y en mi décimo cumple Me compraron la torta De tres leches Pero tenía pisco La torta de tres leches Tres leches más pisco Tres leches con pisco Sentía que todo Me daba vuelta Saludos a Michigolo Santiago y Rafael Desde Arequipa Que se van al call ¿Quién ha sido el borracho Que ha comprado la torta? Ay, ay No se dieron cuenta los viejos Mandaron al tío Guayacola A comprar la torta Y dijo, bueno Hay que aprovechar Hasta que tiene más pisco Ay, ay, ay Y mi mejía Y mi cumple me pasó Eso fue para mis 18 años Estaba tan Pero tan Pero tan borracha Que llegué a mi casa Y mamá me agarró A chancletazos ¿Por qué no llegué Para mi fiesta sorpresa? Los amo, malditos Acá Dice acá también En mi cumpleaños Me pasó que cuando estaba En sexto grado Me tocó cumplir el día de semana Me acerco Le digo, hola Mis, mis Hoy es mi cumple Y ella, ah, sí Y me puso una papeleta Es que llevaba días Sin entregar el folder comunicado Saludos a toda la Uya y churrilla ahí Sí, amiguita Papeleta Toma, papeleta Ay, ay, ay Son las 7 de la mañana Con 28 y a 7 con 29 Apúrate Es color Corre, corre Nosotros vamos A un par de canciones Y regresamos como siempre Con más Mañana Maldita Aquí en Planeta Tu música En inglés 3, 2, 1 Ay Atención, atención, atención Sube el volumen Que voy a contarte algo Bien bravo Bravazo Agárrate Porque tu smartphone Viene con un regalo Bien chévere Sí Lo único que debes hacer Es comprar un LG K8 2017 Y podrás llevarte Un parlante Bluetooth De la pela Mi villano favorito 3 Qué buena, Marquina No esperes Ahí están los niños Los niños Banana 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 Gracias, banana No esperes más Y pásate a Claro Y ya saben A mi villano favorito 3 Desde este jueves 29 En todos los cines del Perú Aplican restricciones Precio válido En portabilidad O renovación post pago Infórmate en claro.com.pe Ya lo sabes Te compras un LG K8 2017 Y podrás llevarte Un parlante Bluetooth De la pela Mi villano favorito 3 Qué buena En mi cumple me pasó Son las 7 de la mañana Con 46 minutos 7 con 46 ¿Qué te pasó en tu cumple? Es la pregunta que te hacemos Y la gente está respondiendo Con furia loca Con furia loca Por ejemplo Aquí Mira, acá tenemos Un volumito chévere A ver, suéltalo Escúchate este Escúchate este Suéltalo, va Buenos días malditos Los saludos a José Andrés Habla Bueno, en mi cumple me pasó Que comí torta Hasta decir Basta No paré Hasta el hospital Bueno, y un abrazo Muy fuerte a Daniel Por su cumpleaños Gracias De parte mía Y de mi hija Kiara Que no quiere hablar Porque está con hipo Chau, chau Saludos Guarda torta, Daniel Guarda Si quieres seguir comiendo torta Todavía tú Este hoy Ay, ay, ay Iván Cuba Dice Mi cumple me pasó Me emborraché Antes de empezar la fiesta Saludos amigos No, pues Tiene que guardar pan para mayo Erika López ¿Qué tal malditos? En mi cumple me pasó Para los 13 años Preparé una fiesta en mi casa Justo ese día Fue el terremoto del 2007 Tres gatos nada más Llegaron a la fiesta Jamás lo olvidaré Uy, qué piña Piñata Julio Castillo En mi cumple me pasó Me invitaron a salir Pero al pedir una jarra de trago Yo pagué Por obvias razones Hoy es mi ex Oye, ¿qué te parece? Salimos por tu cumpleaños Ya Una jarra por favor Y una pizza Señor, la cuenta ¿La va a pagar él? Ah Pero Pero si Es mi cumple Pero sí, pues Pero Es tu cumple, tú invitas Pero ¿Qué? Valdito, buen día Dice ahí Mi cumple me pasó El momento De terror Cuando todos dicen Mordida Y termina la crema En todas mis vías respiratorias Esa es la Tirada de la cabeza En la En la tortita Saludos Marilia Ahí también Acá tenemos a Carlos García Que me dice Mi cumple me pasó Creo que en la clásica Me dieron como 20 regalos Y todos eran calzoncillos y medias Ah, y solo un perfume Ay, ay Acá también Mi cumple me pasó En Valladolid, España Que el Barman Nos puso los chupitos Toda la noche Gratis Saludos mis malditos Karina Medina Noche de chupitas Chupitos son Shots Shots, claro que sí Para la gente que no sabe Que es un chupito El chupito es un shot Oye, pero que rico Que el barman Te diga Bueno, como esto El barman se quería Nosotros regresamos Con más Mañana maldita Se vienen las noticias Las paponoticias Quédate con Planeta Tu música En inglés Oye, este, las noticias Bueno, la gran Sofi Molanovic Excelente persona Y mejor tablista Perdón, al revés la cuestión Excelente tablista Y mejor persona Este, ganó un título nacional Después de trece años Marquina Hace tiempo Y además Lo bonito En el día de su cumpleaños Que así como Danil Marquina Cumple años por esta Fechia Así que No es el mismo día Pero sí Por esta fechia Así que Ganó En la playa donde vive Además en señoritas Bien por la gringa Espectacular Un beso para Sofi Y Como Se cumplen 20 años De Este La salida Del primer libro De Harry Potter Siempre la La renieg nos sorprende Con alguna Info acerca De Cuántos peruanos Se llaman Como Más o menos Algunos Personajes De Bueno Harry Se ha ido a ver Un montón Harry Sí Pero no Harry Harry Sí Pero Harry No han No han No han Hecho Porque Harry Potter Sí Sí Pero no Pero por ejemplo Minerva Este Tiene 1969 Pero Minerva Es como Una La librería La diosa Ron Hay 52 Ron Bueno Yo Yo Ronaldo Yo le pondría Mi hijo Ron Lucius Hay 16 Ya Bellatrix 11 Bellatrix Malfoy 7 Malfoy Es un apellido Así es Pero no Pero Pero Potter Pero Potter Como nombre 7 7 7 Potter Como nombre 39 Hedwig La lechuza Draco 13 Dracos 6 Sirius Hermione 236 Marquina Hay 236 Hermione Hagrid 5 Hagrid Claro Así era gusto Cuando estaba gordo Albus Por Albus Dumbledore 1 Y Harry Potter Entero 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 Por increíble que parezca 1 No más Hay un pata que se llama Harry Potter González Harry Potter Sí Durán Pero no seas maleado Nadie le han puesto Como el malo Nadie se llama Voldemort No Es que es innombrable Es innombrable Es verdad Es verdad Buena Buena Claro Si no lo hubieran puesto Pero Pero que nadie se lo curra No sean malos Pero no sean malos Mira Hoy Vamos a buscar a Volde Voldy Voldy ¿Va a salir a jugar pelota o no? Hoy Raúl González Blanco Gran delantero Del Real Madrid Cumple El 77 40 años Hoy Mi tío Bengochea Técnico de Alianza Lima También cumpleaños Y hoy Hoy en tu madre Cumpleaños No hay cliente Perfecto Y bueno Ponte este Volumito Suéltalo Ahí va Robin Schultz Con James Blunt Una versión remix Una versión remix You're beautiful You're beautiful Acaban de publicar esta canción Está buena Está buena Está buena ¿Qué pone ahora? Déjalo de fondo Déjalo de fondo Bueno Robin Schultz es un DJ Productor alemán Y James Blunt Es un cantante inglés Y se han juntado Para hacer esta cosa loca ¿Por qué te digo que te lo deje de fondo? Porque bueno Hablando también de la electrónica O del DDM Hoy día sale Y lo puedes ver más adelante En la página de Tu Planeta Salió ya el video de Feels De la canción esta De Colvin Harris Con Pharrell Big Sean Y Katy Perry Que sale espectacular Katy Perry Y sale también Colvin Harris En una onda así Se ha dejado la barbajelata Un poco Con lentes Y sale tocando la guitarra Así medio Meo 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 rock and roll Rockero sexy Y de paso Recordar a la gente Que el 30 de junio Este viernes Sale el disco Que es Funk Wap Bounces Volume 1 Y van a tener Son 10 tracks Slide Cash Out Heatstroke Rolling Prayers Up Holiday Scared On Me Feels Faking It Y Heart To Love Sale el álbum de Colvin Harris Este 30 de junio Hoy día justo tengo Una reunión con Dat Kong Para ver que cosas Hacemos con ese CD loco que ya sale Dat Kong Que es el nuevo Manager De Colvin Harris Que cosa Porque se está quedando Colvin Ay ya Ay ya Es y ahí yo Que cosa Que buena Está bueno eso Mira Vámonos con Fokin Ahora si Con ustedes Deadpool 8 de la mañana En punto Vienen las papas noticias Pero antes Escucha esto Lo más actual Del pop Electropop Y hip hop En inglés Lo escuchas Solo aquí Planeta 107.7 Tu música En inglés Adiós Para el toque Tres noticias Una de tele En ABC Ya se sabe La fecha De la Del episodio inicial De los Inhumans La serie De los inhumanos Es el 29 de septiembre Otra Kevin Fay El presidente De Marvel Entertainment Ha dicho Que De Marvel Studios Perdón Ha dicho Que Blade El cazadampiros Que antes Lo hacía Wesley Snipe Marvel Recuperó Los derechos De Blade Hace algunos años Y podría unirse Más adelante Al MCU O al Marvel Cinematic Universe Así que de repente Blade Por ahí Se aparece Y la otra Matt Reeves Que es el director De la tercera De los simios Que pronto se acerca Y también va a ser El director De la película De Batman Ha reconfirmado Que por si acaso Ben Affleck Si bien ya no va a dirigir Si bien ya no va a escribir Igual va a salir Va a ser el protagonista De la pera de Batman Seguirá siendo Batman Seguirá siendo Batman En esta película La pera de Batman Se llama Da Batman La pera de Batman Ahí tiene la pera Señora Ahí tiene la pera de Batman O no De repente se ha tirado La pera también El hombre murciélago Nosotros regresamos Con más Mañana maldita Estás aquí en Planeta Tu música En inglés The Good Life Esta es la canción Favorita De mi esposa Good Life Con G.E.C.E. Kline Y parte de la banda Sonora de Rápidos y Furiosos Osho El otro día Un amigo me dice Pucha Marquina Metí la pata Y le pregunto ¿Cómo? Y me dice Pucha Es que estaba distraído Y no me di cuenta De que había Cemento fresco Pide la entrada Y me tirapata Que no dice No tiene lógica Marquina Como las nuevas galletas Casino Black Galletas máximo Sabor chocolate Rellenas de menta De fresa De vainilla De vainilla De fresa De fresa De menta Que ricas Las de menta Nuevas Casino Black Ya sabes Se encuentran en autoservicios Y bodegas Las galletas Casino Black Están con la mañana maldita Que buena A ver Seguimos con el cumple Marquina 8 con 9 8 con 9 Gracias Mafia Que ha venido A traerme desayuno Mafia Ahorita voy a ir Hacerme mi chequeo médico Porque hoy día toca Y si todo sale bien Vengo con un hambre Atroz Y también un hambre de atrás ¿Qué cosa? 8 con 9 Ay Dios Ay me muero Me muero Dios mío Que pasaba ahí Bueno acá Mirá Es mi cumpleaños Un molomito Un molomito Un molomito Un molomito A ver ¿Qué es eso? Piñata Ay ¿Qué? A ver Escuchemos Feliz cumpleaños Feliz marquina Un abrazo Un saludo ahí Para Perico Para Gonzalito Que está ahí sentado Y para Papopa Que la rompa Papopa Que la rompa Ñangón Que la rompa Perico Que la rompa Marquina Sí Marquina, Marquina Y ahí se quedó Habla bien Empezó de Harry Potter Que la rompa Perico ¿Cómo va a decir que la ronca? Que la ronca Kerico Que la ronca Kerico Un abrazo Para Llevao Puente Un grande Un grande Ponemos un cherry No Ya vamos a hablar A su cherry ¿Qué tal hijitos? Mi nombre es Llevao Puente En mi cumple me pasó Un 15 de agosto Estaba tranquilo Viendo a vacilar Y de pronto Comenzó el terremoto En Ica Todos salieron al patio Las viejitas de la cuadra Llorando Y rezando Por las luces Que aparecieron en el cielo Saludos hijitos Un abrazo Ah, me olvidaba Si te gusta Harry Potter Visita Seeker Porque estamos sorteando Una túnica de Gryffindor Chao hijitos Gracias por el cherry No vayan Es estafa Ay, ay, ay Porque no te haces invisible Exactamente Este Acá hay unos destacaditos Soy Raúl Z Primero que nada Feliz cumpleaños Danielito Gracias causa En mi cumple me pasó No acostumbrado a hacer fiestas En mi cumple Cuando cumplí 18 Mis viejitos quisieron hacer algo especial Invitamos a varios mis patas Que ya no veía hace un par de años Y algunos aparecieron con sus patas La cosa es que en mis fotos Recuerdo aparecen varios paracaidistas Que ni su nombre supe Ay, y eso es lo peor En un cumple Que aparezca gente Y todavía el que no mangas Suele pasar Es el más conchudo del cumple Obviamente Oye, ¿qué están tomando? Uy, se huerrigue Se huerrigue Bien, ¿ah? Sacan bien, ¿ah? Si sabes tomar, hermano Un día que vayas a mi casa Te voy a invitar uno Un día que vayas Jamás te voy a invitar Claro, pensé Ese es el floro clásico Te voy a invitar uno mejor que este Que me lo traje una vez de Cuba Lo tenía Fidel Castro escondido Y yo se lo robé Uf, no sabes lo que es Una delicia, hermano Cuando vayas a mi casa Me pasa la voz Uf, no sabes lo que es Buenos días, malditos En mi cumple Pasó que organizé una reo en mi casa Justo ese día me robaron Tuve que cancelar todo Ya me quedé miso y sin celular Y nunca más celebré ¡Hala! Terry Maguini dice En mi cumple me pasó Que es el mismo día De otros dos amigos más Y lo hicimos en la casa De uno de ellos todos juntos ¡Qué rico! Claro, porque no gastaste nada Y encima La limpieza No te cuesta a ti Acá tengo otro también Con felicitación En mi cumpleaños me pasó Que cuando era chiquitín Mi viejo siempre me regalaba Medias o jabón Saludos, malditos Y feliz cumple, Marquina Te tengo un regalo Un par de mapachos Traído de Iquitos Lo máximo Invita a la baby Y dice Jesús Aspajo Jesús Aspajo Algo tiene que decirte tu viejo Antes estaba No decía Hay una frase oculta Y cómo te va a dar medias y jabón Lávate las patas a basura Claro, pues obviamente Bueno, nosotros regresamos al toque Estás aquí en Planeta Tu música en inglés Ocho de la mañana con 26 minutos Ocho con 26 Veníamos escuchando Cake Con Florida Y 99% Bueno, ¿qué harías, Marquina? Si te ganan los 100.000 CMR puntos Que sortea Banco Falabella Todos los días Uy, los canjearía por cosas nuevas Para el DEPA Como, no sé, una refri, una lavadora Una de esas cocinas Esas empotrables Que son buenas Uy, no sabes, ¿ah? Estaría pensando en mi casita ¿Sabes qué sería buenazo, Marquina? ¿Qué sería? Una duchita de cabina Esas con un montón de salidas de agua Esas que tienen como del teo Relajante Como para relajar, pues, después de la chamba, ¿no? Claro que, o sea, esa es la voz Por eso, yo también, por ejemplo Uso siempre mi CMR Visa en todos lados ¿Por qué? Para ganarme esos 100.000 CMR puntos, pez Entra ya a GanaConCMRVisa Ganaconsemerrevisa.com Ganaconsemerrevisa.com Y ahí checa todo lo que puedes canjear ¡Qué buena, Marquina! CMR Visa, Iván con Falabella Con la mañana maldita Y no, Bachel Ahora sí, que venga la única La reina La bebé ¿Ves cómo están, mis amores? Un primeramente, lo primero Un feliz día para el más, más de esta radio El que, ay, Dios mío Ay, el que escribe los cheques, mi amor No, no escribe ni un cheque, mi amor No, yo chequea más bien Toma, tía Gracias por el saludo Toma 20 solos Ay, mi amor, gracias Así se, así es Así se hace, mi amor Hoy vienes preparada, lista Para entregarnos, ¿qué cosa, Baby Witch? ¿Qué tan infiel eres según tu signo, mi amor? Impresionante Uy, Maffe, ¿qué signo eres tú? Uy, ese va a salir incendiado ¿Qué tan infiel eres según tu signo? Aries Aries Los más infieles Los más Uy, qué miedo Tauro Gonzalito Son los menos infieles Géminis Suelen sacar los pies De vez en cuando Cáncer ¿Ah? ¿Quién es cáncer? Johnny Si no les dan motivos Ajá Si no les dan motivos Entrégame todo, Baby Pueden ser fieles Si no les dan motivos, pueden ser fieles ¿Ah? Pero si les dan motivos Ay, ay, ay Se les descuelga la tripa Leo Son capaces Siendo fieles ¿Ah? Pero también Ojo, cuidado Si les abre Se vengan Virgo Si tienen la oportunidad Se mandan nomás Ah, son unos guijunas Libra Son fieles cuando quieren nomás E infieles cuando lo quieren también Scorpio Re contra leales Sagitario Ah, prefieren vivir la vida nomás Capricornio Ya, a él lo cachudea No, prefieren estar solteros Que los capricornios Capricornio lo prefieren estar solteros No hay hijos Ah, claro No hacen hijos Los capricornios no tienen hijos Acuario Son leales Pisces Son fieles Pero nunca se les da la espalda Me muero ¿Qué? ¿Qué dices, viejo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, no Se quedó callado Está enlazó algo Pero al final se quedó callado Bueno Él se mata Está prendido por si acaso No, no está prendido Él dice Yo lo escuché Yo lo escuché ¿Qué dijo? Si quiere más información Compre su trome Dice Ya está Es la verdad Soy una vaga Soy una vaga Lady vaga Lady vaga Se burla de mi vaguez Sí, escúchame Escúchame Me la llevo fácil Pe huevo No, tía, tranquila No te molestes No te molestes Primero dinos ¿Qué has comido ayer? Ayer he comido Ay, mi amor Pastita con 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 Ay, Dios mío ¿Cómo se llama? Pesto Pasta, pesto Pasta, pesto Nada Y ningún carbohidrato No, perdón Ninguna proteína ¿Ah? Ninguna carnecita Nada Pasta y pesto Pusto y pasta Pusto pasta Pesto, pisto Entonces, puja, maruja Acá estoy Se siente el pesto Ay, la boca no Tía, que te vaya Salió Verdecito Que te vaya bien, tía Bye-bye Mi amor Nos vemos Bye-bye Se fue la vieja Impresionante Y el horó corto Alucinante Lo único malo Que no atinó con Scorpio ¿No atinó con Scorpio? Porque dijo que eran súper fieles Mira quién es Scorpio No, pobrecita Yo soy fiel Yo soy fiel Ella es fiel, dice Más bien a ella Le dan los cachos Mira, mira Tiene uno al centro Nosotros regresamos con más Mañana maldita Aquí en Planeta Tu música en inglés Son las 8 de la mañana con 49 8 con 49 Qué rico Me han traído mi pan con palta Soy feliz Te cuento que ayer me llaman Al de la recepción Y me dicen Marquina Tienes una llamada Entonces le digo Ya, pásame A ver, abre la puerta Y entraron 15 llamas al estudio No puede, por favor No tiene lógica No tiene lógica Como las nuevas galletas Casino Black Galletas máximo sabor chocolate Rellenitas de menta De fresa De vainilla De vainilla De fresa De menta Encuéntralas en autoservicios y bodegas Ya sabes A Galletas Casino Black Con la mañana maldita ¡Qué buena! Igualito, igualito En mi cumple me pasó Ocho de la mañana con 50 Ocho con 50 En mi cumple me pasó A ver, ¿qué te pasó en tu cumpleaños? Coméntanos Al Twitter Al Facebook Al Instagram Tenemos un montón de cosas Y un montón de redes Para que te puedas comunicar con nosotros A ver En mi cumple me pasó En mi cumple me pasó Acá tenemos algunas Este, por ejemplo Acá está Feliz Día Marcuilas Un abrazo En mi cumple me pasó Bueno, siempre coincidían Con exámenes de fin de año Y entré de trabajos en el cole Y en la uni Pero ese octavo ciclo Hice todo antes Para una buena chupeta Con mis patas Y la... Perdí todos los archivos Por un virus Tuve que volver a hacer todo A punta de café Mala suerte Saludos Y pásenla A mí a Lili Lo mandé a las miércoles Y me achoré bien feo A los dos días Me tenía que recoger a mí Me hizo el pare Saludos Álvaro García Ya ves Ahí está La vida da vueltas Ahí está pues Ahí da vueltas Dice que lo ideal Cuando el cumple O está muy bueno O el cumpleañero Y tres más Ya están bien borrachos Es tirar la bomba ninja Y no despedirse Y no obviamente Pues si te Chao, disculpa Ya me quito Ah, cómo que te vas No, no más Tienes que tirar la bomba ninja Y se va Y se va La cosa es saber En qué momento Tirar la bomba ninja Esa es la cuestión El arte de tirar La bomba de humo Así es Borbito, borbito Suéltalo, suéltalo Feliz cumpleaños Dani Gracias bebé En mi cumpleaños pasó Que Pucha, se fue el agua Entonces tuve que cancelar La fiesta que iba a hacer En mi casa Pásenla linda Malditos Saludos Marianela Marianela Un beso para ti también Gracias por acordarte Y Claro, pues si no hay agua Ese pichirrún se acumula No, pues obviamente Y si imagínate No le cuentas a alguien Que no hay agua Y de repente se mete un caquetá No Y arruina toda la fiesta Uy, ahí sí No pasa nada No pasa, no pasa Pasa nada Ojalá si no pasa Y no pasa nada Justamente A ver, ¿qué tenemos acá? En mi cumple me pasó Que tengo acá A Rox Gutiérrez En mi cumple me pasó Nos la pegamos Sabiendo que el día siguiente Teníamos parcial Y aprobamos hoy Como si hubiésemos estudiado Ala La suerte De la borrachera Sí, pues Bueno, nada Nosotros quitamos Regresamos al toque El emperador Y emperor Ponemos una canción Y regresamos con más Aquí en Planeta Tu música En inglés Ocho de la mañana Con cincuenta y ocho minutos Ocho con cincuenta y ocho Así es bien bonito Iniciar el día Con mis amigos De mañana maldita En mi cumpleaños Y con harto saludo De la gente Que está escuchando el programa Encima hemos hecho un tema Que tiene que ver Con cumpleaños Así que como que No tienen floro De no saludarme Estoy contento Estoy feliz Y quiero anunciar Mi retiro de la radio Oficialmente Me voy a vivir a Groenlandia Me parece muy bien Ya Y todo esto Se queda a cargo De las manos Del emperador Augusto De Palpatín Palpatín Robles Papó Patín Papó Patín Robles A partir de mañana Ya verán los cambios Drásticos Ya Y también El líder marcial Que será el señor Augusto Enrique Robles Mesa Dios mío Muchas gracias por todo Gracias CRP Por tanto Uy Este Nada Nosotros nos quitamos Dani Marquina Que pases un feliz Feliz día rodeado De tu gente Que te quiere Te ama Te adora Marquina Verdad Que la pases bien bonito El día de hoy Que cumples Gracias Bebita 48 años Este De vida artística De vida artística Mañana Marquina Mañana Marquina Tenemos Primera y última Con el hashtag Primera y última Que 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 Primera y última Que voy al gimnasio Es más Que voy al estadio Que salgo con tus amigos Que como bastante Que salgo con un extranjero Por ejemplo Ahí está ¿Ves? Primera y última Primera y última Me embaucó Me besó Y ahora se fue Comió rico Corrió Corrió Enormemente Gatió Gatió también Se pasó sus vacaciones Que bestia Gratis Primera y última Que tengo una relación a distancia Gracias Pero El hombre gatió La señora no sabe No La señora no sabe No pero Señor Ibañez No sabe No tiene ni idea Pero engatusó A toda la familia Soy un tipo Encantador Me encanta ceviche Y a su amiga Ella dijo Oye Hazte pasar como mi mamá Claro Hazte pasar como mi mamá Y como mi hermana Y como mi hermana Hazte pasar como mi hermana Que te va a llamar La señora te va a llamar Embaucador Basura Ay Por eso Dios te va a castigar Y vas a quedar pelón Antes de los 30 Nosotros Regresamos mañana A las 6 de la mañana En punto Ya sabes Ese es el tema Se quedan con mafe Una hora de buena música Y luego viene Time Un cachito ¿Qué hay para Time hoy? Todos han sacado videos Ann Marie también Con Nick Jonas Ala Así que hoy día Lluvia de videos Y nos vamos Estás en Planeta Tu música en inglés Chau hijitos Planeta Presentó Mañana Maldita Gracias a Exígete Innova UPC Claro Banco Falabella Te hablamos mirándote a los ojos Casino Black Galletas Con máximo sabor a chocolate Conducción Daniel Betina Marquina Y Gonzalo Viejo Vieja Torres Con Adiós Gracias.